Hola y bienvenidos fans de Livia Games, Livia y todos estamos aquí en Death Stranding, episodio uno de ellos. Mira, ya le llamas Lu 100%. ¿Cómo está Lu? ¿Está bien? ¿Está a gustito? Tiene sueño. Claro, míralo. Está perfecto. Tremendo bebé. Vale, vamos a leer algún correo, porque creo que tengo algún email quizá importante. Seis correos, joder. A ver, el montañero. ¿Qué tal te hablar con la encaje de escalada? Cada vez podés darme esa, porque si has podido probar la encaje de escalada que te diría, es bastante especial, ¿sabes? Mi mujer solía usarlo, se hizo a medida de la que te salió el quiral. Es súper ligero y duradero, y dono para terrenos adultos como este. Y aquí no que lo tengas tú, no hay que decirte, no sabías estar en el mundo. Bueno. Las colores de Deadman. ¿Esta la he completado? Ah, sí, sí. Las mamerillas son misiones... Rollo importantes. Si tú me prestaste, Sam, ya que sabes que estás ocupado. En Mountain, no, olvídate. Podrías recoger las colores de Deadman. Recuerdo que había dejasteis en reunidos, ¿verdad? Ah, vale, sí. Esta era la misión para mí. A ver, te da encargo... Enviar... Sí, bueno, a este ya lo hicimos. Cada vez pueden tragar a vivo las botas. Cada vez pueden encontrar las botas de Deadman. Es un presto de la talla que no nos sobra. De hecho, no tenemos más. En fin, lo debamos todo antes de guardar. Cuidado mucho, Sam, joder. Un instantáneo del pasado. ¿Te acuerdas de las huellas de la mano que te trajiste? Pues agárrate porque cuando analicé descubrí que tenía 65 millones de años. A través de la finalidad del Cretácico, cuando se extinguieron los dinosaurios. Pensé que lo mejor de la roca era la que pertenecía a ese periodo que había dejado la huella mucho antes. Me parece que no es el caso. ¿Alguien podría haber viajado en el tiempo a través de la playa para dejarlas? Si no es así, ¿cómo puede ser posible? Voy a seguir investigando. Me pondré en contacto contigo cuando sepa algo más. Si te tomas con lo que pueda ayudar, no sabes ver el misterio, me avisas. Artesano. ¿Es bueno que no se ha afectado tu sangre? ¿Qué tal va todo, Sam? Ya has llegado a toda costa. Seguro que solo te falta poquísimo. Te ha llegado a saber que los portadores locales se están esforzando al máximo en tu ausencia y que esas granadas hemáticas nos estajistas nos están enviando mucho. Pero hablando de cosas hemáticas, he recibido un informe que sugiere que a la existencia de algunos EV ahí fuera que no les afecta a tu sangre. El parecer le hubo en cuestión de una especie de brillo rojo y el pobre portador que se topó con él pudo excavar por los pelos. Lleva un montón de granadas hemáticas, pero no le hacían nada. Como te imaginarás, es bastante preocupante. Tu sangre es la única arma que teníamos contra esas cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, seguro que tiene algún tipo de punto débil que podemos aprovechar, pero ¿cuántos me venían hasta descubrir cuál es? Joder. ¿He tenido que funcionar esa buque, coñazo? Bueno, termina el médico, funciona. Bueno, ya está. Vamos a jugar. Vamos a entregar cositas. Creo que ya he cogido... Vale, no. No he cogido los monsters. La puta publicidad que metieron en este juego, ¿eh? Sí, y se quedará para los restos. O sea, por siempre se va a quedar ahí la mierda de esa de monster. A mí me el monster no es masco que flipas. Lo probé una vez y digo que esta cosa sabe a culísimo. No quiero volver a meterme este líquido en la boca jamás. Esto no es una sala privada de un... Vale, de hecho, eso me hace pensar... Tío, aguantaba dos likes. Voy a fabricar... Uh. Palmo a villa. Una pieza térmica indispensable para operaciones en climas fríos. Es especialmente útil al cruzar montañas nevadas. Vale, se supone que lo voy a necesitar, así que me voy a hacer una. Pero yo lo que quería era... Un esqueleto... Todo terreno. Nivel dos. De lo demás creo que tengo de todo, ¿no? Sí. La anti-disturbios es que no hace falta. Francamente. O sea, fuera de las sextas de combate, lucho lo justo. No llego mucho, o sea que... Porque vine hasta aquí prácticamente sin nada, por... Por mama. Vale. No hay que ir. Ahora hay que pedir en el terminal. A ver, sí. Me salí corriendo porque... Pues me tenía que ir. Me almohadí ahí para tener el bracito bien calentito. Hostia, las botas. Creo que tengo una de reserva. ¿Puede ser? O no. Ah, pues a lo mejor no tengo. Le fabrico unas. Nuestro mayor objetivo en la región es construir un sustituto para una parada que se perdió con la brea. El primer paso es crear un refugio con los científicos de la red Quiral. No tenemos ni idea de cómo se encuentra Amelie y no sabemos qué trama Higgs nos preocupa tanto como a ti. Pero no sabremos más hasta que lleguemos a la región. Pero no sabremos más hasta que lleguemos a Edknot City y antes hay que conectar esta región. Meduda historia, tú. Vale. Vale. Uno de los geólogos, uno de los geólogos y aparentólogos. Uy. Uno de nuestros geólogos ha estado estudiando los fósiles en su investigación de los eventos de extinción prehistóricos. Lleva bastante tiempo excavando ahí fuera y ha empezado a sufrir los efectos de la contaminación Quiral. Sin duda es debido a una exposición excesiva a la radiación del Quiralio. Hasta que se descontamine el lugar, no podrá seguir. Ni su salud mejorará. Así que tienes que llevarle agentes limpiadores de Quiralio. El estrato que investigaba el equipo era del final del periodo Cretácico. Es cuando se produjo la conocida extinción masiva y acabó con los dinosaurios para que los pequeños mamíferos... Están repitiendo mucho los dinosaurios. Nos vamos a pegar contra un T-Rex de Quiralio. Y una de las mayores que haya visto el mundo. En cualquier caso, asegura haber encontrado algo increíble. Adivinas qué es. Una playa fósil. Si es lo que él dice, ha hecho un descubrimiento tremendo. Por tanto, es esencial que entregues los agentes limpiadores de Quiralio cuanto antes. Una cosa más. Esta vez transportarás una bomba de... Me cago en la leche. Un paleontólogo de briches la necesita en su excavación. Al parecer, los fósiles que quiere estudiar están enterrados bajo capas de brea. Y la única forma de acceder a ellos es volarlas. No hace falta que te diga que tengas mucho cuidado cuando manipules a ellos. Que la madre me parió siempre dándome bombas, tío. Pero por si acaso... Procura que ese contenedor siga de una pieza. Pase lo que pase. Que no me deis bombas. Siempre dándome bombas. ¿Será posible? Voy a darme dos escaleras. Tres bolsas. Puede haber un de estos. Esto ya lo tenemos. No tengo muchas semáticas. Vale. Va a estar a la espalda. Vale. Vale. A ver. Por poco a poco. ¿Dónde están mis transporte? Vale. Soltar. Transporte. Soltar. Eso es que... A ver. Fusil de asalto. No letal. Transporte 1. Ese esqueleto reforzado de oro. Transporte 1. Medicación antiquiralio. Transporte 2. Medicación antiquiralio. Transporte 2. Transporte 2. Transporte 2. Vale. Amiga técnico. Oca de sangre. Escarme y sala de humo. Vale. Pues esto. A la espalda. De hecho. Esto lo voy a dar a la espalda. Esto lo voy a dar a la espalda. Y el transporte 1 lo vamos a llevar a la espalda también. No. De hecho el transporte 1 lo vamos a llevar en el transporte 1. Ahora lo vamos a llevar todo en el transporte 1. El CPQ. La carga. La sangre. Mientras que epa. Mientras no llevemos la bomba. Vale. Llevo una encaja de escalera. Una escalera y una tap. Entonces. De otra escalera. La vamos a llevar ahí. Y la encaja de escalera también. Y la granada emática. Y así voy ligerito de la espalda. La espalda de abajo es la bomba. Que es lo principal. Vale. Hay algún. Algún estándar. Para la robótica. Para el doctor. Y para Mountain Knot. Nada. Ni mierdas. Vamos a hacer esto. Para la robótica. Porque yo paso de ir. No me deja saltarlo. Ok. Miren cómo va. Qué diligente. Vale. Pues. Nos vamos. A ver. ¿Dónde está esto? Mal. Mal conectado. Vamos hasta aquí. Vamos por aquí. Vamos por. Joder. Yo qué sé, tío. No. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. No dejes de mirar. Sam. Así que Hartman. Te controla el lago. Cómo el ataque que lo creó. Cambió su vida. No solo perdió a su familia. Casi se perdió a sí mismo. Durante 21 minutos. Estuvo parada. Cambio respiratorio. Lo normal. Es que hubiera muerto. La hipotermia. De la réptica. Le salvó. Pero los 21 minutos. Que pasó al otro lado. Tuvieron un efecto. Permanente. Quizá debido al shock. Le has meado encima a los kriptobios. Ahora aprovechamos. Joder. Para buscar a su familia en la playa. Perdonas. Has venido hasta aquí para visitarme. Yo te he dado la despedida que mereces. Ten cuidado ahí fuera. Como he dicho. En esta región abundan los recuerdos de muerte y extinción. Por eso no es de extrañar. Que se aviste en EV. Joder. ¿Recuerdas los modelos de EV? Están basados en descripción de testigos. Aunque supongo que te parecerían raros. Si tenemos en cuenta las veces que te has enfrentado a ellos. De verdad. O sea, aquí hay EV más jodidos. Es que se acaba la red. ¿Y esto es que se vuelve a conectar? Joder. Bueno, de momento. A ver. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡La verdad es que sí! Me tengo que cambiar las botas en algún momento ¡Eh! No está detectando a nadie de momento Sí, pero sin duda es tormenta Está sentado aquel Vale, me arriesgo a romperlo ¿O qué? Creo que me van a ver Empecé a alejarme y ya está Dale el suelo ¿Por qué? Vale, este no tiene cordón Bueno No me hace la pena Espera, se me ha desorganizado la carga ¿Me pongo ya las botas? Este es rojo Que no me atrevo a acercarme Me gustaría romperlo Ya he visto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, que excelente ¿Qué pasa? Voy a intentar evitarlos. Al 100 por 100. En plan, rodearlos. Y no matar a ni uno. Que si están de 3 en 3 no puedes matar a ni uno. Pues si matas a uno, los otros están muy cerca. Vale, mientras esos sean los 3, los tenemos ubicados. Estos 3 sabemos dónde están. Están ahí. Pues a ver, no los pilla. Están muy lejos. También he sido porque le he dado a lo de cortar la respiración sin pensar que eso me cansa un huevo. Y por eso me he caído, porque estaba súper cansado de acercarme al EV sin respirar. No los veo. Ahora. Este sí que debería. Ya, no me digas, genio. Se ha pelado un montón de kiralio, ¿eh? Le docebemos, le docebemos. Rodeamos, rodeamos. Rodeamos, 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 rodeamos. No quiero saber ni mierda de esos dos. Que hay otro, ¿eh? ¿Me está dando la espalda? Sí. Sí. Mira, muchísimo kiralio, ¿eh? Vale, va a saber esos dos. Estos dos no existen. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué me hay ahí? Vale. Ese está en mi camino. Vale, vamos a ser inteligentes. Vamos a ponernos esto ya. Vamos a beber. Para recuperar al tope. Debería matar a este. De aquí delante. Pero me da miedo el de atrás. No está lejos. De aquí delante no hay nada ya. No, de aquí delante no hay nada. Vale. ¡Uh, hemos pasado! Ha sido horrible. Este es el geólogo. Estaba bien, sabe? No te preocupes. Esta es otra señal suya. Vale, aquí termina la tormenta mágicamente. Hostia, espérate. Se está reventando la carga. No. Ostia, espérate. Armas detectadas. Las armas te bloquearán durante la difícil. ¡Ah, lo ver! ¡Pero! ¿Esta era la bomba o el...? Ah, no, no, esto es el escondeo de migración ...de dejados de dooms, imágenes apocalípticas... ...achacaba las pesadillas al cansancio... ...ni me planteé la posibilidad de la contaminación viral... ...por suerte no hemos llegado a la fase suicida... ...nos dio... ...no es una opción, mi investigación dista mucho de estar terminada... ...no solo me salvas a mi sino también... ...el trabajo de toda una vida... ...ya dudaba de si vería las medicinas... Se te da realmente bien lo que haces, ¿eh? Gracias. Olé. Te rikunieto. Cuidado, no me levanten mucho que llevo una bomba a la espalda. Hay como dos zonas que no están conectadas. Y como si tal cosa, formo parte de la SUCEA, con acceso a una mina de materiales históricos. Ahora, estudiar esta playa fósil debería ser más fácil. Suponiendo que pueda demostrar por fin que eso es lo que es. Reconozco que también me emociona compartir... Dar y recibir, camarada. ¿Sabes que han aparecido depósitos quirales en estratos de hace 75 millones de años? Pruebas de un antiguo desestrato. Y nadie la se había encontrado hasta ahora. La materia quiral lleva en la Tierra desde mucho antes de la aparición del hombre. Este estrato lo demuestra. Fíjate, Sam. ¿Ves esa fisura negra? Creemos que es el origen de las señales del quiralio. En el pasado, los terremotos causaron fusiones por fricción en las fallas. Generando capas de algo llamado pseudo-taquilita. Las llamamos terremotos fósiles. Trasladando el concepto, a esta fisura de aquí podríamos llamarla playa fósil. La presencia de quiralio en todos los estratos no es mera coincidencia. Es un indicio claro de que debieron aparecer playas durante la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Y no solo entonces. La red quiral ha recuperado datos que indican la presencia de playas fósiles parecidas en estratos correspondientes a otras extinciones masivas. Todo ello sugiere que durante las cinco extinciones masivas y otras importantes aparecieron playas. Al ampliar la red quiral, nos has ayudado a vislumbrar un patrón en estos puntos de datos dispersos. Has impulsado nuestros proyectos de investigación. Gracias a ti es solo cuestión de tiempo que recuperemos todo lo que perdimos. Nada, hombre. Resolvamos todos los misterios pendientes. Un placer siempre. Es solo el principio. Si se estudia a fondo, Sam, a saber qué podríamos aprender. Algebra. Muy bien. Nuevo encargo tíxano. A ver. Voy a reciclar esto. Y voy a reciclar las botas reventadas. Y estoy por reciclar esta basura. Yo creo que no lo voy a usar. No hace más que pesarme. Todo esto está reventado. Bueno, está dañadito. Pero bueno. Nivel 2. Vale. Me voy a dar uno porque yo que sé. Pero no hace falta realmente. Vale. Ahora. No. voy a llevar un este me arriesgo y me llevo a paseo se pueden hacer los robots esto es para el robot paso, estos dos lo están haciendo a lo mejor me hubiera llevado este para la vuelta pero quejeje, hace una vuelta del copón paso vamos a entregar la bomba y nos dejamos de mierdas vale, ¿dónde está la siguiente? ahí, ¿cómo llego ahí? pues no llego voy a suponer que puedo hacer esto esto y esto de alguna manera me apetece hacer amiga pero está muy lejos ah, shit hacemos hostia, la batería no hay ningún punto de carga no se está recargando poquito a poquito pero está en la red no, está simplemente no consumiendo vale, tengo una idea ¿qué te parece? a lo mejor morimos pues yo he visto un vídeo en el que oh, oh vale yo he visto un vídeo en el que va en transporte con un transporte me estoy pensando pongámonos en marcha así así vale esto no va a salir bien lo primero, antes que nada ¿hay tormenta? no, ¿verdad? no bueno bueno, he durado bastante poco la verdad espero que se haya guardado en el espero que espero de corazón que se haya guardado cuando he hecho el encargo porque si no me va a dar un mal vale ah, pero no se ha hecho nada del reciclaje ni nada joder que pereza vale, que me puto parió tío pues nada nada de hacer el mono o la bomba a la espalda hay que ver poca diversión gracias por tu contribución tendría que haber hecho aceptado a los dos voy a fabricar un aerosol me acabo de dar cuenta y el encaraje nivel 2 porque yo que sé ah, sí para ahí para recargar un coche y todo me va a dar ese coche me falta pasar el tiempo simplemente que nos repare y ya está ah, vale claro espero lo mejor de esto tengo mucha fe no va a explotar va a explotar claramente va a explotar vale, ni de coña esto explota oh, fuck no puedo frenar esto explota esto explota vale 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 ah, bueno hemos avanzado un poco esto no había dicho que lo iba a tirar vale o sea o sea, aquí no aquí no hay ya gente de de las mulas ¿no? yo creo que desde hace un rato ya no hay mulas podemos meter algo más a ver por ahí se llega hasta aquí hasta la granja de declive fíjate que curioso puta locura de mapa eh si sigo recto llego hasta la granja de declive no ¿qué te parece sin no? es por ahí estoy pensando lo mal que o sea aún no estoy subiendo la serie a youtube lo mal que lo voy a pasar poniéndole los nombres a los episodios porque en muchos pasa lo mismo todo el rato venga toma unos likes para tu caca para tu pipí hostia los guantes cancioncita hostia está empinado esto cuidado ya está muy empinado esto cuidado qué pasa si le doy una de estas nada no una tirolina qué rica ¿dónde podemos construir otra? para que nos haga el apaño no en el momento da igual porque no no se llegaría algo hay un cripto bien es que tú no sabes qué tirando ya ¿qué hay ahí arriba? hay algo como muy recto ¿no? o sea ¿hay algo en la montaña más alta? ¿es esta la montaña más alta del juego? pues es que hay algo una tirolina pero no sé no me vale para nada ahora hasta que me digan de subir ahí si es que me dicen me gusta voy a coger esos metales pero no está muy fuera de alcance me da miedo tener un tropiezo tonto y que revienta la cosa esta a dos metros bueno aquí tienes tu bomba solo se ha merecido un poquito un coche muchas gracias amigo gracias a ti avanzaremos con la excavación este lugar ya es bastante malo sin tener que preocuparse de morir asfixiado o ha sido suerte está claro que te las has visto con el... uy joder perdón tengo un vídeo random abierto una fe que pasa que pasa que se ha reventado bueno pues la próxima la llevas tú tengo los guantes rotos debo de hacerme otros creo que estamos comiendo muchísimo de clive en esta zona máscara oxígeno la llamática nivel 2 hostia que lleve a la bióloga ¿no? la bióloga venía hacia aquí con algo muy valioso pero lo perdió es una monites de 200 millones de años que según dice parece como si siguiera vivo ya bueno se topó con él en una zona de peñascos que había estado oculta bajo un glaciar pero esto no es todo el hombre afirma que el amonites tenía cordón umbilical cordón umbilical llámame escéptico pero merecía la pena estudiar el espécimen y no se lo iba a dejar a un aficionado así que le pedí que extrajera el fragmento de roca que lo rodeaba y me lo trajera quería compararlo con especímenes contemporáneos de la zona y es por eso por lo que le pedí que excavar a varios además del que él me dijo ¿y qué crees que hace él muy gilipollas perder todo el envío? ni siquiera tuvo la sensatez de marcar el contenedor que tenía el amonites con el cordón umbilical se supone que la carga se perdió en la zona del sudoeste donde hay tendencia a que se acumulen gases tóxicos y el profesional me dice que se le ha roto el escáner de carga y que no tiene manera de recuperarlo pero tú tú podrías localizarlo para protegerte de los gases te daré una máscara de oxígeno por si acaso recógelo en cuanto acepte el descubrimiento de ese fósil podría marcar una época aunque hay ejemplos de peces vivíparos un amonites con cordón umbilical es algo inédito y si de verdad tiene 200 millones de años también encajaría con la extinción del final del Triásico otra de las cinco grandes estará conectado el cordón umbilical con la playa hay que recuperar la carga a toda costa podría ser una pista vital para entender los mecanismos del Death Stranding estamos cerca muy cerca de entender la verdadera naturaleza del fenómeno corre Sam no podemos perder ese amonites madre mía o sea quieres que lo pille y lo traiga de vuelta sí ir y volver vale una máscara de oxígeno bien filtrará el aire y te permitirá respirar además de estar protegido contra gases tóxicos también te ayudará si no tuviera la limitación de la batería te diría que lo llevarás siempre activado espera que más había dicho que quería llevar el auto aerosol bueno no no hace falta el resto de mierdas creo que tengo de todo aquí ya me había dado otra bueno ya tengo dos máscaras no tengo ninguna mierda estas este yo creo que no vamos a encontrarnos ni un solo ni un solo man de estos por aquí arriba incluso si los encontramos ahora ya los reventamos las señuelos ya no sirven de nada vamos a pillarla y ya está un montón de cosas pero ah coño es aquí al lado es cerquita claramente aquí hace falta una cuerda esto no es el nivel 2 por ahí espera el nivel 2 creo que estaba aquí no o sea no quiero subirme a la moto porque el nivel 2 100 ¿Qué pasa? Alguera mi agua aquí Vale, sin problema Esto de aquí voy a poder, sí, supongo que sí Bien eso Vale, entregamos la cosa a este y ya lo dejamos Esto es K-pop Analizamos, analizando ID de brisa, verificando ID, auto-bar, armas detectadas, las armas seguradas han sido en el sitio, carga verificada, gracias Podemos llevar una máscara De repuesto por si acaso Pero vamos a llevar encima no La llevamos por ahí ¿Qué esperabas? Estaba a un metro Nada hombre Es imposible que un cordón imbidical se fosilice ¿Verdad? Se descompone inmediatamente Vale Pues Realmente notable Y te lo debemos a ti Por dejarlo claro Ha estado estudiando Cómo pudo influir la brea En el desarrollo de diversos organismos Así que te pido Que recuperes los recolectores de brea Desplegados cerca de su refugio Y los entregues junto con el amonites Para ella sería demasiado peligroso Intentar recuperarlos Por eso tenemos que pedirte el favor a ti Al colaborar en su investigación Estaremos más cerca de descubrir Los secretos del Death Stranding Ya hemos progresado mucho Con los datos recuperados A través de la red Si sigues ayudándonos Sé que avanzaremos muchísimo más Vale Lo vamos a dejar aquí Pero voy a continuar inmediatamente Otro capítulo Porque tengo otra hora Accede al terminal